Yo vengo para este país en marzo del 2010. Cuando yo llegue, yo estoy directamente trabajando. Yo vine con mi esposo en el año 2005. Yo vengo a una guagua para que yo vengo para acá. Como mi mujer, el lado. Yo tengo tres niños que yo pago aquí. Ni un peso no lo cobran en la vida. Yo vine a este país a trabajar. Para buscar dinero porque en Haití hay poco trabajo. Para cuidar mi niño y llevarlo cuatro o dos niños yo tengo en Haití y cuidar uno yo tengo aquí también. Cuando yo cobro, yo no lo gasto en toa. Pagar la casa y pagar el colmado. Y después, lo que quedaron, lo que quedaron 500,000 pesos, yo lo mandé para allá. Para comprar lo que sea un chivo o sea una vaca para que me lo guarden cuando me fui allá. Bien, yo vine a trabajar. Yo vine a trabajar y a mi casa, a mi casa, a mi casa, a mi casa, a mi casa. Qué quiero comprar el cobran en mi mamá y ti. Leche, flecos y malta, cosas que hay en el supermercado. Y vengo para acá para vender a la gente. A los haitianos y a los dominicanos también. Si mi nombre quiere venir, va venir, pero si quiere venir. La vida de la pilfón que viene aquí, yo está bien aquí. Y esa trabajo también. Aquí mantenemos bien. Es como hermanos y hermanas. Porque aquí me ayuden a conseguir lo que es muy difícil. Nunca le falta el dinero. Yo me hace los papeles, yo no tengo niña, por eso. Con la caeta de ronda de vecinos y con caeta de trabajo y los siete testigos. Y ayuda a nosotros mucho y entereza a nosotros para hacer los papeles. Es por eso que yo estoy en ese proceso. Si aquí no me ayudan, ya que no estamos en ese proceso. Eso es un documento de la vida. Yo tengo varios sueños. Quiero tener una casa. Hay algo para beber. Quiero un vehículo para hacer negocio. Quiero ayudar a mis espacios con los negocios. A mí me gusta a mí, a los hijos míos. Quiero terminar aquí para hacer trabajo. Yo está bien. Yo estoy contento de vivir en el país dominicano. Que me gusta aquí. Ay, sí. Yo está contento. Yo le gusta aquí, mancaite. Desde el noviembre yo he entregado todos mis papeles y ya yo estoy legal. Yo vine el año 9, pero yo vine como, yo cumple un visa, yo vine aquí, entrame aquí. Primera cosa yo hace, yo cogiendo café, el primer y segundo, yo vende mani en la casa. Y yo deja su mani y yo vende coco. Vendiendo poco más me joló a mí. Ella entra primero y después que manda mi cuarto para grabar mi pasaporte para entrar también. Yo vine aquí como en el año 2007, para Himani, para venir aquí. Yo llego aquí porque en mi país no hay mucho trabajo, tú sabes. Yo llego aquí para buscar. Para buscar trabajo. Para trabajar. Para trabajar. Entonces para ayudar a mi familia. Si no hay mucho problema. Yo trabajando en Pintula. Yo trabajo, subiendo, andamos trabajando en Pintula. Yo me aclaro. Digo, bro. Gracias a Dios. Mi vecino, yo soy sacadora para yo ir a sacar la copia. Como es que yo me pido siete testigos en la organización. Me pido siete testigos. Me pido siete testigos. Yo tengo visión en la escuela bíblica. Él se me pide la foto, usted da leche, usted da... Cada rato él llega con la leche en la casa. Así que mi papá es lo que me da en la escuela. ¿Maltratar? Yo no. Nunca la gente no maltratame. Porque yo tengo muchos años de vender aquí la Duarte. Yo tengo casi diez años de vender la Duarte. Nadie no molesta a mí. Yo saco el pasaporte. Todavía el pasaporte mío no saco. Y entonces, yo con mi papel, mi mamá declara. Con esto, yo saco el papel de la organización. Todos los juegos, yo mando dinero a mis hijos allá. Aquí mejor. Porque yo viví bien. Nadie no molesta a mí. Yo viví bien más que Haití. Trabajo bueno porque todos los países hay inmigración. Porque los extranjeros deben tener su papel para vivir en el país. Y así mismo. Porque si yo me fui en Estados Unidos. Tengo que ir con mi pasaporte y visa. Y después para hacer residencia. Para vivir en el país. Porque en todo el país es así. Es así. Yo tengo un hijo que tiene nueve años. Y yo tengo otro de tres años. Yo me siento bien, orgulloso con ellos. Estoy toda en la escuela estudiando. Y hasta yo también en la noche también. Hasta los papeles de la escuela yo entregar también. Me ayuda mucho. Sí, yo soy alegría. Muy gozosa. Si no hace mi papel, no puedo vivir. No puedo vivir en el país. Es obligado para buscar cuarto. Yo quiero cambiarla. Porque si tengo papel en un país ya, yo estoy libre. Y sí, nos vemos en el province. ¡Suscríbete al canal! No pues no se producen por nada. Y ya no puedo entrar, todo es buen tiempo. Ciencias empujadas a la otra, pero les más bien es el otro.